Estamos aquí en el local donde vamos a hacer el quinceañero de Yenli que cumple sus 15 años. Esta es la entrada del local como pueden ver. Vamos aquí, Michael Angelo. Las estatuas de Michael Angelo. Vean que bonito está. Preparación para el diseñero de Yenli. Están aquí los invitados, aquí ya ready para el quinceañero de Yenli. Están todos ya preparados. Pueden ver. Están las niñas allá. Ya ready. Está la pantalla. Voy. Este es el bizcocho del cumpleaños de Yenli. del quinceañero. Como pueden observar. Como pueden observar. Y la preparación aquí. Para entregarles sus regalitos. Y sus platales. Como pueden ver. que definir. Y sus platales. Ya sé qué color es. No, pero ahí. ¡Gracias!